¡Ya te di mi corazón! ¡Ya te habrán dado! Y si hay un capricho que no has realizado Y si hay un espacio perdido en tus vidas Yo quiero llenarlo con mis tonterías Quiero una respuesta y la quiero pronto Y si en tu vida has amado pronto Y que no mi amor, y que no por favor Y que al menos en eso el primero que soy Me conto de mi vida quiero ser Me conto de mi amor a mi mujer El primer tonto ya será satisfacción De cualquier modo ¡Ya te di mi corazón! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!